Música Latiendo el corazón, el último rumor de sangre en movimiento Entiendo como solución, empiezo de cambio de polvo, llenarnos de aire nuevo No me repitas como soy, lo que hay es lo que ves Y si al día me ves subir, déjame caer Recuérdame que sigo aquí, se me olvida que esperé Y si al día me ves subir, déjame caer Música Cantando la misma canción, cayendo siempre en mi mano al fondo del desvelo Buscando un poco de sol, que pueda dar calor, buscando un nuevo cuerpo No me repitas como soy, lo que hay es lo que ves Y si al día me ves subir, déjame caer Recuérdame que sigo aquí, se me olvida que esperé Y si al día me ves subir, déjame caer Me repitas como soy, lo que hay es lo que ves Y si al día me ves subir, déjame caer Recuérdame que sigo aquí, se me olvida que esperé Y si al día me ves subir, déjame caer Y si al día me ves subir, déjame caer Y si al día me ves subir, déjame caer